Y ahora vamos a hablar sobre Riteve, venimos hablando de esto desde el año pasado y nada, todavía no se sabe nada que va a pasar con Riteve, lo cierto es que la Contraloría General de la República abrió una investigación por las decisiones tomadas durante el gobierno de Carlos Alvarado para garantizar la continuidad de la revisión técnica vehicular, cuyo contrato se vence en julio. Según informó el órgano Contralor, la administración anterior se le advirtió que debía iniciar las sesiones necesarias para garantizar que continuara el servicio ya fuera con Riteve o con otra empresa. Lo cierto es que advierten al MOP y al Consejo de Seguridad Vial por la falta de acciones para establecer una estrategia de transición de cara al vencimiento del contrato. Ante la ausencia de planes, en marzo la Contraloría hizo una última advertencia, además aclaró que la dirección ejecutiva del COSEBI no definió una línea concreta de acciones a realizar, ni tampoco un programa de trabajo para garantizar la continuidad del servicio. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta.